Música Auspicia, gobierno de la provincia de Córdoba, entre todos Municipalidad de Altagracia Lo que debemos evitar es tratarlos como humanos Es inadecuado, a veces se dice que es hasta irrespetuoso Poner al gato y al perro en un lugar, en la familia, en el que no sea un animal Por eso en el Centro de Adiestramiento de JR vamos a hablar de educación Y la importancia de educar a la familia junto con el perro JR, Servicios Caninos Educación del perro de familia Adiestramiento Guardería Cursos y capacitaciones Móviles propios para traslado y punto de venta exclusivo de MassGur Alimento Premium Bueno, cuando hablamos de tener que ser responsable hablamos de satisfacer las necesidades físicas, psíquicas y sociales del perro Desde la parte física todo lo que es alimento, veterinaria, la cuestión social es que el perro tiene que ser sociable con todos los seres con los que se relacionan Si tener un perro en el campo tiene que ser social con el caballo, con la vaca, con la gallina Una mascota tiene que ser un perro mascota Con los humanos, con los niños, con los ancianos, con otros perros, con gatos Y la parte psíquica, que es la más, es donde la gente acá, donde más problemas tiene o falla, es la parte de ser coherente Y de tratar al perro, que vamos a volver de vuelta, que lo hemos hablado un montón de veces al tema de la humanización Pero hoy dejando de lado la cuestión de humanizar al perro, es una cuestión de ser justamente coherente De generar canales de comunicación claros entre el perro y yo En caso de que yo sepa en qué situación emocional se encuentre el animal y lo pueda comprender Y el perro me sepa comprender a mí al momento de interactuar con él Yo esto lo vengo diciendo hace un montón de tiempo Somos prejuzgadores seriales Prejuzgamos, no solamente juzgamos Prejuzgamos, emitimos una opinión o formamos un concepto de la gente Y pensamos, este no puede, esto le pasa a este perro porque esa persona no se merece tenerlo Y muchos errores, muchos errores vienen desde el desconocimiento, desde la ignorancia Pero no desde la ignorancia de mala fe Desde la ignorancia de no saber, de no haber tenido la posibilidad Esa persona de niño o de adolescente De haber tenido bases en lo que es la tenencia responsable La convivencia responsable Es fundamental el rol del veterinario Es fundamental el rol del proteccionista Es fundamental el rol del animalista Porque es la única manera que nosotros tenemos de sacar perros de la calle Digamos, una tenencia responsable casi que es inevitable cuando hay amor Llegaron al refugio Porque había un trasfondo de todo esto Ustedes se va Juan y quiere tu perra Ok Y ahí empezamos a hablar seguramente De que yo ahora quiero este perro, yo ahora quiero este otro Cuando se fue la Juana hicimos el stand-by, hicimos el duelo Y después empezamos a plantearnos un nuevo compañero Estábamos muy acostumbrados al canino en la familia Es uno más Y ahí te das cuenta que es uno más Y bueno, dijimos, bueno, buscamos algo Y empezamos a ver preferencias Siempre sale una raza, yo quiero esta raza Yo quiero esta otra raza La otra parte que haría la preferencia Entonces esta vez dijimos, no, vamos a buscar un perro Un perro Que sea más fuerte la conexión sentimental Totalmente Que quizás la imagen Y entonces fueron a Garra Fuimos a Fundación Garra Nos comunicamos con las chicas Nos esperaron La mejor, la mejor, la mejor Entramos ahí Y empezaron a aparecer pichis por todos lados Por todos lados Y cada uno tiene su historia Y más o menos, ¿qué están buscando? No, buscábamos algo de edad pequeño Para que nos acostumbremos los tres Bueno, mira, este y te cuentan todo Este dan ganas de llevártelo Entramos, nos salta un gaigo De cuatro años, hermoso Sí, sí, hermoso, hermoso Y te va contando Este es la historia de una de Squit Este es la historia de la negrita De este, de aquello Y saltan, te saltan Y le saltaban a todos Amor a la vista fue nosotros dos Nos enamoramos Mal, nos vimos así A través del canil nos besamos Y bueno, era el más chiquito Él estaba con una perrita Eran los más chiquititos Nos abrieron el canil Abrieron el canil y morí Y ahí se le vino encima al Apache Y dijimos sí Ni lo dudamos Ni, ni, no, no Fue increíble Me habías dicho vos que iba a ser Que nos iban a elegir ¿No o no? Sí Nos eligieron todos Pero bueno, acá hubo conexión Sí, todos nos eligieron Todos, todos venían Pero bueno, hubo mucha conexión No, no, fue increíble La verdad que ¿Crees que por ahí La experiencia de ir a un refugio Lo deberían vivir todos Los que amamos a los animales De vez en cuando? Sí, yo creo que es El choque de la realidad De la realidad de los que hacen algo Por los animales Animales en la calle hay un montón Y la vista gorda la hacemos todos Pero entrar a un lugar Donde hay 10, 15 pibes Dedicados pero totalmente A los animales A los perros, a los gatos No, no es increíble Si vamos a imponer Si vamos a multar Si vamos a exigir Los únicos perjudicados Van a ser los perros de la calle Pero si vamos a educar Si vamos a decir las cosas como son La receptividad de la gente Supera a la reactividad Empezamos a encontrar familias receptivas En lugar de familias reactivas Receptivas a los nuevos conceptos Pero hay que decirlo bien Si vas a adoptar O si esta familia va a adoptar Adopta si realmente Tienes la posibilidad De darle la vida Que ese perro merece No adoptes más No tengas más perros De los que tenés capacidad Para tener Por una cuestión de espacio De tiempo Por una cuestión de amor Por una cuestión de paseos Por una cuestión De disponibilidad económica Porque recuerde siempre Yo le digo a la gente Adoptar un perro Puede ser una responsabilidad Que le tienes que dedicar 12 15 años de tu vida Dentro del concepto de la tenencia responsable Hablamos de no tener Más animales De los cuales podemos controlar y manejar Esto lo hemos aprendido con los años Y hace ya un par de años Hacemos una nota interesante Que vamos a revivir ahora Con una persona que claramente presentaba Lo que los especialistas llaman El síndrome de Noé O sea Alguien que acumula animales Queriendolos proteger Pero pone en riesgo La salud de los mismos Claro El síndrome de Noé Se lo denomina En virtud de Esta para mí Esta Para mí Parte del relato Del arca de Noé Uno puede creer O no Donde para salvar las especies Se va tomando un animal Acá Es un aceudo Arca de Noé Porque No estamos salvando la especie Estamos Básicamente Buscando compañía Huyendo de la soledad Con una o dos especies De animales Que son Domesticables Y no para salvarlos Muchas veces Los estamos condenando Nos encontramos en la ciudad De Anizacate A unos kilómetros De la ciudad de Altagracia Porque recibimos un llamado De que se estaba produciendo En este preciso momento Un allanamiento Es a una vivienda De un individuo Que tenía más de 30 perros Según dijo el veterinario De la policía En mal estado Y en este momento Se está procediendo A retirarle los perros Que en un camión jaula Van a viajar A un refugio Donde se les podrán dar Los cuidados Hasta que la justicia Determine Cual va a ser Su destino final ¿Cómo se lleva adelante Un proceso En el cual se denuncia A una persona Que tiene tantos perros En mal estado? Bueno En este caso Se está llevando a cabo Un procedimiento Ordenado por el fiscal De instrucción De la ciudad De Altagracia Estamos en Anizacate Por una situación Denunciada por los vecinos Por el maltrato Y la forma Digamos Muy promiscua Muy elemental En la que vivían Los animales Estamos constatando Junto con la policía El olor El hacinamiento Las enfermedades Que tienen los animales Muchas veces La crueldad Viene como una consecuencia Solamente del ánimo De ser cruel Pero a veces La crueldad Es una consecuencia Directa de enfermedades Que por ahí Afectan a la psiquis humana Como el tema Este de la acumulación De animales Que se acumulan animales Bajo el lema De un pretendido amor Y ese amor En realidad Está destruyendo Los animales Y también crea Incomodidad Y mucha angustia En los vecinos En todo aquel Que tiene que Soportar esa situación Bueno Estamos con Bernardo Propietario De estos perros Que se están siendo Llanados en este momento Bernardo ¿Por qué cree usted Que le están sacando Los perros? Porque dice Que es mucha la cantidad Para tenerlos en mi casa ¿Cuántos perros son? Y sacaron la cuenta 32 Escuchábamos Algunas declaraciones De este individuo Que decía Que si estos perros Están bien comidos ¿Qué dijo el veterinario Cuando los vio? El veterinario dijo Que los animales Estaban mal Que estaban Bueno De hecho Estamos constatando Que están enfermos Tienen enfermedades de piel Es la enfermedad del estrés O sea Animales que no están En una situación Y en un espacio Adecuado a su tamaño Por ejemplo Hay tres San Bernardos En una superficie Que es imposible Convivir con 25 perros más Hembras en celo Todos metidos en jaulas Digamos muy juntos No son formas Para que viva un animal En un terreno muy chico Donde además vivían 11 ponis Eso también nos dijeron Que había 11 ponis Conviviendo con Más de 30 perros La situación Y la información Que nosotros tenemos Es que esos ponis Estaban viviendo Una situación de estrés Terrible Porque estaban enjaulados Y con tantos perros Ladrándole al lado Continuamente Todos saben Que perro y caballo Uno es depredador Y el otro es víctima Entonces No es una situación Amistosa Para ningún equino La presencia De perros ladrando Pero bueno No se han encontrado En esta oportunidad ¿Cómo? ¿Qué clase de amor Le da a usted A esos perros? Y estoy todo el día Con eso Mi felicidad son ellos Yo no voy al casino No fumo No salgo de joda Son gente muy sola Gente que Con una gran dificultad Para las relaciones Interpersonales En esa huida Hacia su mundo interior Y en esa dificultad Para estar De igual a igual Es muchísimo Más sencillo Para ellos Estar al lado De quien no les pregunta Y los acompaña Otra cosa importante Que también va dentro De la educación La compra por impulso ¿Por qué en los refugios Ahora hay tantos perros De raza? ¿Por qué? ¿Por qué se abandonan Perros de raza? Razas pequeñas Razas medianas Razas grandes ¿Por qué compra por impulso? Nunca compres un perro Por impulso Lo viste Te enamoraste Te gustó No lo compres Emocionalmente afectado Usa la parte racional De tu cerebro Porque Ese cachorrito Que a lo mejor En ese momento Pesa 4 o 5 kilos Y es un amor Una dulzura Después va a pesar 40 o 45 Y va a tener Requerimientos Alimenticios Requerimientos De medicina veterinaria De espacio Entonces La compra para impulso No sé Te la dejo para Para un par de botas Para una cartera Pero no para un perro